¿Nunca te ha pasado que estás jugando un videojuego y te sientes tremendamente conectado con él? Pero con una conexión totalmente profunda, que te hace pensar si tú eres el propio protagonista del videojuego. Pues esto tiene una explicación. Es la teoría del flujo. Y ahora te voy a explicar en qué videojuegos la puedes encontrar. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es qué es la teoría del flujo. La teoría del flujo describe un estado mental en que nosotros los jugadores estamos completamente inmersos en lo que estamos haciendo. Con un gran enfoque, pero sobre todo y importante, disfrutando de la actividad. Para que dicho flujo ocurra, la actividad debe tener un equilibrio adecuado entre el nivel de habilidad del jugador y el desafío que presenta la tarea que tenemos delante. Los videojuegos son un excelente campo para aplicar la teoría del flujo. Que por cierto, es de Mihaly y os pongo el apellido por aquí porque es imposible de pronunciar. Porque esta teoría está diseñada para ajustarte constantemente a los niveles de habilidad y desafío que experimentamos cuando jugamos. Os voy a explicar la teoría del flujo con cuatro apartados. Todos estos son fundamentales para que la teoría del flujo pueda aparecer. Nos vamos a centrar en dos ejemplos claros. Celeste y Sekiro. Por si no conocéis Celeste, Celeste es un videojuego de plataformas que ilustra perfectamente la aplicación de la teoría del flujo. Por si no conocéis Celeste, es conocido por su dificultad desafiante pero justa y por cómo gestiona nuestra progresión en el juego para mantenernos en estado de flujo. Tranquilos, lo vais a entender ahora. El primer paso son desafíos progresivos. Celeste, igual que Sekiro, comienza con obstáculos y mecánicas simples que cualquier jugador puede entender y superar con poca habilidad. A medida que el jugador progresa, los niveles se vuelven progresivamente más difíciles, introduciendo nuevas mecánicas y desafíos que requieren más precisión y tiempo de reacción. En el caso de Celeste son plataformas combinadas y en el caso de Sekiro son los parries, las evasiones y ser capaz de acabar con la barra de compostura del enemigo. El aumento gradual en la dificultad nos ayuda a nosotros, los jugadores, a desarrollar unas habilidades a un ritmo que se siente natural y gratificante. Para que lo entendáis, los primeros niveles de Celeste no tienen pinchos. Solo tienen algunos acantilados, pero son bastante fáciles de hacer. A partir de aquí ya empiezan a introducir elementos tipo bloques de hielo, partes de pared que se caen, los pinchos y muchas otras mecánicas. El segundo punto importante es el feedback inmediato. En Celeste el feedback es instantáneo. O lo logras o fallas y vuelves a empezar. Pero lo bueno es que cuando fallamos, el tiempo de reaparición es muy corto. Por tanto, no sentimos que estamos fallando, sino que nos encontramos delante de un ensayo prueba y error, constante y que se repite. Esto nos ayuda a reducir la frustración y permite un ciclo rápido de prueba y error. Este feedback continuo nos ayuda a nosotros, los jugadores, a ajustar las estrategias y técnicas en tiempo real. Y esto es completamente esencial para poder mantener el estado de flujo. El tercer apartado importante son las metas claras y autónomas. Cada nivel en Celeste tiene metas claras. Por ejemplo, alcanzar la cima de la montaña o salir de unas ruinas o superar ciertos obstáculos con las habilidades nuevas que nos dan. Además, los jugadores tienen la libertad de explorar diferentes rutas para completar los niveles. Igual que pasa en Sekiro. Si vas a una zona y ves que es demasiado complicada, pues puedes probar otro enfoque yendo por otro sitio. Esto nos proporciona a nosotros, los jugadores, una sensación de autonomía. En tanto que nosotros, los jugadores, utilizamos esta libertad para aumentar la inversión emocional del juego. Y que nunca sea tan frustrante que tengamos que acabar con la partida. Sino justamente frustrante. Eso nos puede mantener enganchados durante horas. Porque a quien no le ha pasado encallarse en un boss de Dark Souls y por el simple hecho de no ir a farmear, se estampa contra ese boss durante horas y horas y horas. Y venga a morir y venga a morir. Pero tú no te das cuenta. Porque sabes que como no has efectuado un parry y le ha quedado un pixel de vida al boss, sabes que estás cerca de lograrlo. Pero en realidad, el juego te tiene pillado por las bolingas. Último punto. Equilibrio entre habilidad y desafío. Lo que hace que Celeste sea un ejemplo entre habilidad y desafío es por cómo calibra el equilibrio entre la habilidad del jugador y los desafíos presentados. Aunque el juego es difícil, está diseñado para ser justo con los jugadores. Y si estos fallan, sienten que el error es suyo, no del juego. Y eso es súper importante. Porque si fallaran por un mal diseño de escenarios, entonces la teoría del flujo no podría continuar. Esta percepción fomenta un aprendizaje constante y el deseo de mejorar. Elementos cruciales para que el flujo se pueda producir. Pero la teoría del flujo no solo está en Celeste o en Sekiro. Está en ese penalti que metes por la escuadra en el minuto 92. Está en ese triple que metes en consonancia con la bocina. Está en ese momento cuando lanzas a Bowser a la bomba y das justito para acabarte el juego. Y está en otros ejemplos cuando después de aporrear repetidamente el círculo, Kratos acaba con algún dios del Olimpo. Así que ya sabéis, si cazáis el móvil a un milímetro del suelo y no se os rompe. Si llegáis cansados a casa y de repente ponen por la tele el programa que vosotros os pensabais que lo hacían otro día y lo hacen hoy. Y evidentemente, ese momento en el cual tienes el culo tieso porque viene el profesor con una hoja de papel y al ponértela encima de la mesa, resulta que aunque el examen era difícil, que aunque te frustraste con dicho examen, no entendías ciertas preguntas. Y estabas totalmente seguro de que ibas a llevar ese examen a casa y te iba a caer una zurra, te llevas la gran sorpresa de que por muy poquito has conseguido superar la prueba. Y ese 4,9 que el profesor te redondea a 5 se convierte en tu gran victoria.